Se conectó Alejandro, buenos días. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por permitirme hablar contigo en esta mañana. Alejandro Nieto es gerente de Cambly Latinoamérica y con él voy a conversar un rato, pero antes de hablar de Cambly, antes de hablar un poco de todo eso, quiero conocer tu historia, Alejandro. Cuéntame, en principio, ¿qué tiempo tienes ya viviendo aquí en Estados Unidos? Bueno, buenos días, Sergio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, con gusto. Mira, yo llegué con mi familia a Estados Unidos en el 2014, ya casi 10 años, directamente desde Venezuela, desde Margarita. ¿Y cómo? Margarita. Ah, desde Margarita, pero tu acento no es margariteño. Yo soy un gocho mixto. Nací en San Cristóbal, pero bueno, y en Marquisimeto como tres años, y luego me mudé a Margarita, y ahí viví los últimos ocho años de mi vida. Claro. Ahora, llegaste a Estados Unidos con la intención, por supuesto, de buscar un mejor futuro, como muchos de nosotros, ¿no? Correcto. ¿Y a qué te dedicabas en Venezuela, Alejandro? En Venezuela, o sea, yo emigré ya cuando tenía como 23 años, entonces, digamos, estudié en Margarita publicidad y mercadeo, y luego me fui a Colombia a vivir un año de colaborador con un grupo católico, viví en Medellín, y luego me vine a Estados Unidos, aprendí inglés por un año, y luego me devolví a Venezuela, y ahí fue donde hice todo el proceso para poder venirme a Jacksonville. Entonces, en Venezuela, como que estudié, pues, no hice mucho más allá de estudiar. Claro, básicamente estudiar, desarrollarte, buscar de pronto ver qué vas a hacer, qué vas a hacer. Y cuando llegaste aquí al país, a Estados Unidos, ¿comenzaste a trabajar en algún área en particular? Mira, al inicio, cuando vine, el año que aprendí inglés, vine con la meta específica de aprender inglés. Vine con mi hermana, que ya vive aquí, o sea, como que me quedé con ella, empecé a practicar inglés, aprender ese año, y bueno, hice algunos trabajos como que en restaurante, o lo que sea, para, digamos, ayudarme, pero la meta fue aprender inglés, y luego de ese mini año, casi año, me devolví a Venezuela, para hacer el procesamiento de la visa de estudiante desde allá, y ya después, cuando vine acá, estudié en Jacksonville, Florida, y ya cuando me gradué aquí, ya me empecé a desarrollar en el área de mercadeo aquí en Florida. ¿Y es allí cuando aparece Cambly en el camino, Alejandro? Sí, bueno, más o menos, o sea, de hecho, comencé con empresas, pues, de aquí, de Estados Unidos, trabajando hacia Latinoamérica, entonces el hecho de aprender inglés, pues, evidentemente fue súper clave para mí, porque el saber español me permitió conseguir trabajos con compañías americanas hacia Latinoamérica, y eso es lo que he estado haciendo por los últimos siete años, digamos, de profesión, y Cambly aparece a principios de este año, pero básicamente con la misma intención de trabajar hacia Latinoamérica, y creo que el alineamiento con Cambly fue, bueno, fue para mí muy fácil alinearme, porque Cambly es una plataforma de inglés para enseñar a las personas a aprender inglés, y, pues, a mí particularmente aprender inglés me cambió la vida, y es lo que hoy en día puedo hacer para mantener a mi familia y hacer vida aquí, y así fue que sucedió Cambly, pues. Hablemos un poco de eso. ¿Por qué es importante? Fíjate tú, ayer me pasó algo muy particular. Yo me quedé callado porque dije, bueno, no te metas en las conversaciones de los demás, porque es que yo estaba sentado en un café, haciendo, bueno, estaba allí sentado, y empiezo a escuchar una conversación de varias, estaban varias señoras ahí sentadas, conversando unas entre otras, y decían, no, yo entiendo inglés, pero no lo escribo, o, no, no lo escribo, no, yo lo entiendo, pero no lo sé hablar, y yo, ¿cómo? O sea, entiendo que eso puede ocurrir. Pero yo digo, ¿cómo es posible, ojo, si no animo a criticar a la persona, espero que no se sienta ofendida, no tengo nada en contra de la persona, pero, ¿cómo es posible, y te pregunto, que tú te vayas a un país, este país, Estados Unidos, es un país donde el idioma principal es el inglés? O sea, ahí se aceptan otros idiomas, pero el idioma principal es el inglés. ¿Cómo es factible, te consulto, que tú vivas en este país y no sepas inglés? Sí, bueno, es complicado, ¿no? Y es una realidad de este país, porque, bueno, y creo que, a ver, no recuerdo cuánto es el número, pero son alrededor de 50, 60 millones de hispanos, y casi el 40% es el que habla inglés. Entonces, creo que, bueno, ciudades como Miami, o de pronto algunas ciudades en Texas, como El Paso, o San Antonio, creo que la gente sí puede hacer vida, porque son... Claro, tú puedes hacer tu vida perfectamente sin necesidad del inglés, pero es importante, porque a la hora de la chiquita, como quien dice, a mí no me llaman por teléfono o por decirte algo en seguro, no me va a hablar en español. Sí, sí, eso pasa con mis papás, por ejemplo, que, bueno, siempre nos piden una ayuda para resolver algo del teléfono, algo de internet, y es complicado en este país, porque, pues, bueno, uno trabaja y, digo, siempre hay cosas. Entonces, así las personas vivan en Miami o El Paso, o sea, como tú dices, el país es en inglés y desde la vida cotidiana el inglés es vital, y ya desde el punto de vista del desarrollo personal, socioeconómico, hasta el amor, ¿no? O sea, el inglés es lo que te abre puertas, es lo que a mí me ha abierto puertas. Qué bueno es que dices el amor, porque al final tú te imaginas que te enamoras de una ciudadana estadounidense y no sepa, bueno, al final el lenguaje del amor es universal, es verdad. Exacto. Pero es así, es importante, es importante, vas allá de la broma, es más que importante, es vital tener conocimientos de inglés, saber inglés, tienes que saber inglés absolutamente para todo, es importante que lo hagas. Y por ello nace plataformas como esta, Cambly. Cambly es una plataforma justamente para estudiantes en inglés. Explícanos un poco acerca de Cambly. ¿Qué es Cambly y cómo puede diferenciarse de otros programas que existen en el mercado, Alejandro? Sí, claro. Primero que, bueno, a mí me apasiona mucho lo que hago, porque lo que más o menos te comenté al inicio, o sea, yo he vivido las ventajas de lo que es aprender inglés y poder hablarlo. O sea, gracias a esa herramienta que pude adquirir, no sé, hace ya nueve años, he podido desarrollarme en este país a nivel profesional. Y por eso me gusta mucho Cambly, porque ahora puedo ayudar a otras personas a como evangelizar lo que es Cambly para que puedan, igual que yo, igual que muchos otros que hemos emigrado, o sea, venido a este país, a desarrollarnos. Y Cambly es una de esas plataformas que permite aprender inglés de una manera demasiado sencilla. O sea, hoy en día estamos aquí hablando tú y yo por teléfono, desde nuestro celular. No tenemos que manejar para encontrarnos, podemos tener una conversación amena. Cambly es una plataforma que literal, como unirse a un live, con un clic te puedes conectar con un tutor que habla inglés nativo, que tiene un currículum desde, para personas principiantes que no saben nada, a avanzado. Y creo que la diferencia de Cambly, la diferencia de Cambly es que es hablado. O sea, tú puedes, como todos nosotros seguramente hicimos, estudiar inglés, agarrar un libro, y meterte los libros así por la cabeza, pero a la final es la interacción humana que te va a ayudar a desbloquear el idioma. Y eso es Cambly. O sea, Cambly te conectas con tutores nativos que te llevan de uno a uno, o sea, como tú y como yo, a ir desarrollando con esfuerzo el inglés para adquirir el lenguaje. Y bueno, eso es Cambly. Es muy sencillo, es muy accesible. Y la idea mía es evangelizar para que cada vez más personas puedan aprender inglés con plataformas como esta. Fíjate que alguien pregunta, y aprovecho esa pregunta para hacerte el siguiente, el siguiente cuestionamiento. Dice, esta persona dice, ¿cuál es la mejor manera de aprender inglés? Y tú hablas de que efectivamente yo tuve la oportunidad de hacer una práctica con Cambly y me tocó conversar con una chica de Virginia. Hablas de que las personas, en este caso los profesores son nativos, es decir, son personas que no tienen conocimiento de otro idioma, quizás algo sí, algo no, pero no es lo importante. En eso está en que son personas que netamente hablan inglés y hacen una conversación contigo, me imagino, un poco para que ese oído se abra. Yo creo que es el objetivo, ¿no? Sí, correctamente. O sea, la final es exposición, ¿no? O sea, si es que se abra el oído, que te ayuden también, hay soportes visuales, o sea, hay digamos como plantillas con currículum que facilitan la conversación para aquellos que son muy principiantes, como ya se dirige mucho más conversacional, pero sí, es 100% conversacional en inglés, que así fue como yo aprendí, no sé, yo vine aquí y fue a los golpes. O sea, duele, duele la cabeza, o sea, es como ir al gimnasio. Para aprender tienes que, yo soy flaquito, pero tienes que darle, tienes que darle porque es un ejercicio y parece imposible, porque para mí lo pareció imposible, o sea, no cuela, no entiendes, pero es a través de la insistencia de practicar y exponerse y esta plataforma pues lo permite. Tal cual, tal cual. Yo creo que definitivamente la mejor manera de aprender inglés es, bueno, sí, como tú dices, quizás a los golpes, pero es que tienes que estar expuesto y por eso es que lo que hablábamos antes, quizás por eso muchos de los que viven en zonas como esta, como aquí en Miami o de pronto en el Paso o en zonas de Texas, pues claro, te acostumbras porque vives en un nicho donde nadie o muy pocas personas pues hablan en inglés, pero tienes que exponerte. Por eso es importante también, creo yo, Alejandro, no solamente tener esta oportunidad de conversar con alguien que se está hablando en inglés todo el tiempo, sino que mira cuando estás en el carro, pues pones tu radio en inglés, ves la televisión en inglés, sin subtítulos en español, es importantísimo, es una manera en que tú puedas abrir tu oído y entender mejor en inglés, ¿no? Sí, correcto. Mira, yo por lo menos siempre le cuento a las personas que me preguntan mi experiencia y mis herramientas cuando yo estoy aprendiendo y yo usé mucho Netflix, o sea, yo usé literal, o sea, yo le doy una gran importancia a lo que significó Netflix para mí y lo que yo usaba, o sea, yo ponía series que yo ya había visto, que yo ya entendía lo había visto cinco años atrás, por ejemplo, How I Met Your Mother, or Friends, y las ponía con subtítulos en inglés. Claro. Y me las veía completas, o sea, me las veía completas, al inicio no entendía y fue a través de eso y ya luego en algún punto, después de dos meses, le quitaba los subtítulos, cero subtítulos, o sea, una serie la llegué a ver hasta cinco veces, la misma, o sea, seis temporadas. Mimo capítulo después. Sí, y repetí, y repetí, o sea, literal Netflix y cambiaba de series para no, para que no me cansara tanto, pero era, era eso y obviamente, claro, con Netflix yo practicaba la parte del listening, pero yo tenía que presentar el TOEFL, que era una prueba para poder ingresar a la universidad aquí en Estados Unidos y tenía, y hay una prueba del TOEFL que es el speaking y yo literal le sacaba conversación a gente en la calle, o sea, yo me iba a sentar a tomar un café y literal, porque no tenía amigos, no, o sea, era como distanciado y le tenía que sacar conversación a la gente para yo obligarme a hacerlo, entonces, obviamente, con una plataforma como Cambly, literal, o sea, desde el teléfono te puedes conectar y hay currículum, o sea, estudia para el TOEFL, estudia para una entrevista, cómo prepararte para una entrevista de trabajo, hay específicas clases conversacionales para practicar situaciones reales. Qué bueno, qué bueno, sí, efectivamente, porque al final cada quien tiene su propia necesidad, ¿no? Es decir, que uno puede adaptar, o sea, o mejor dicho, Cambly puede adaptarse a lo que uno requiere, o sea, no hay programas específicos que tenga Cambly. Hay de las dos, o sea, es decir, hay, digamos, ambas cosas, ¿no? O sea, ahí te puedes inscribir y vas a hacer el curso de tu nivel desde donde estás y lo sigues adelante, pero si tienes, por ejemplo, una entrevista que va a venir en dos meses o en un mes, literal, puedes buscar practicar para entrevista y tienes los tutores que tienen el currículum de entrevistas y te hacen un tipo una entrevista simulada, vocabulario, o sea, es muy, o sea, es muy chévere el soporte de currículum porque está bien conversar porque es parte de, pero mucho mejor conversar acerca del tema que vas a necesitar o que estás buscando. Por ejemplo, en mi caso, el TOEFL, en aquel momento no sabía de Cambly 10 años atrás, pero hoy en día puedes practicar específicamente para el TOEFL, por ejemplo. Claro, exactamente, o para algún otro tipo de necesidad que tengas, como tú decías, de pronto una entrevista de trabajo que tengas, tú puedes prepararte para ello o pues alguna otra necesidad que tengas cada quien, ¿no? Yo creo que definitivamente, bueno, lo importante es que tú puedas encontrar allí en Cambly esto. ¿Y cómo hace uno para inscribirse eso? ¿Tiene un método en particular de inscripción? ¿Qué recomiendas? Sí, mira, para inscribirse realmente es bien sencillo. Pueden ingresar a, de hecho, ahorita después del live voy a dejar en el mismo perfil este el link directo de Cambly, pero es cambly.com o descargan la aplicación en su celular Cambly y de hecho yo preparé una oferta especial para tu comunidad porque somos venezolanos y pues yo obviamente quiero demasiado a la comunidad venezolana, sé todo lo que me ayuda a mí y bueno, preparamos un descuento de 50%, de 50% para tu comunidad y el cupón es Cambly guión inglés guión Sergio para que te den un 50% cuando ingresas a la plataforma pero es bien sencillo cambly.com eliges la clase que quieres va desde 19 o hasta 15 dólares con este descuento creo que quedan 13 dólares al mes por clases grupales donde te conectas con dos o tres personas más máximo dos personas más para clases grupales o si ya quieres clases privadas ya los planes van desde 13 a 100, 200 dólares depende de qué tan intensivo quieras hacerlo. exacto y al final uno mismo puede adecuarse su tiempo su horario lo establece uno con ustedes o sea me imagino que eso es lo que uno llega al acuerdo que uno llega con el equipo de Cambly correcto correctamente correctamente bueno ya respondiste varias de las preguntas que estaban haciendo aquí porque preguntaban que si era muy costoso que si era bueno que si era muy muy lejano el poder tener acceso pues no ya vemos que no porque si es de 13 dólares imagínate ya por ahí bueno perfectamente mira nos están pidiendo que hablemos en inglés o sea ustedes quieren que nosotros hagamos una entrevista en inglés ¿qué es eso? ¿qué pasa? ¿quieren practicar el listening? ¿podrías repetir la oferta que te he dicho antes? sí sí absolutamente la oferta es un desconto de 50% para la comunidad de la comunidad de la comunidad venezuela y la comunidad latinoamericana la comunidad todos los que siguen a sergio el cupón altypet altypet en los comentarios pero el cupón es Cambly que se escribe se escribe C-A-M-B-L-Y dash inglés en español dash Sergio y con eso pueden acceder al 50% de descuento alguien aquí está preguntando si funciona en España y en otros países sí eso es lo bueno esta es una plataforma que la que la crearon unos super inteligentes de Google en San Francisco es una startup bien chévere y funciona en todo el mundo en Turquía China España toda Latinoamérica Brasil entonces sí otra persona aquí está preguntando si solo $13 monthly con este coupon porque es un 50% descontro en el plan pero puede ser $20 dependiendo de plan por ahora este offer es $13 porque he checked antes de joined pero hay diferentes planes dependiendo como si quieres 30 minutos practica 30 minutos per week o do you quieres practica 3 hours per week like what is the intensity that you want and so that's where the prices is going to vary but it's going to start from $13 a month if you sign up for the yearly or intense more like it could be $7 $100 a month depending on how quick also you want you want to learn right someone is asking about the 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 test of the American citizen something do you do you do something like that or help to help people to do the American citizen test it's a great question and and I know that in the predetermined filters I haven't seen it but the great thing is that because we have thousands of tutors you can actually type in the search bar like in google it has a search bar within the platform and you can you can type citizen interview or citizen test and you'll see tutors that are probably going to have that you know any yeah so yeah that's that's the beauty about actually connecting with a real life person because they can actually help you out in what you need here is they asking about how many days is the offer for only 72 hours so do it right now yeah the time is now y sergio cambiando de nuevo un poquito español o sea es un poquito bromeando pero también para que entiendan que ustedes pueden seguir perfectamente esta conversación aunque ya me están criticando que tengo acento muy latino pues no bueno todos tenemos acento inevitable yo no nací aquí y tengo solamente voy para seis años aquí en este país sin embargo bueno yo te digo yo sé el inglés que sé por lo que aprendí desde el colegio y no era un colegio bilingüe no como mis hijos que estudiaron en el colegio bilingüe y bueno y son bilingües desde que nacieron pero en mi caso pues yo aprendí en el colegio y desde el chamo aprendí a estudiar inglés me encantaba el inglés luego dice curso tú sabes como siempre uno hace y por supuesto pero nunca estudié aquí en el trabajo un inglés ¿no? sí sí bueno a dónde vamos lo importante es que la necesidad que usted tenga pues sencillamente hable con los amigos de Cambly ¿tiene la oportunidad de hablar directamente con ustedes Alejandro? sí de hecho yo me puedo quedar conectado por aquí luego y responderé mensajes pueden seguir la cuenta dejar el link que hicimos de Sergio en el mismo perfil y cualquier pregunta o sea yo también soy de la comunidad venezolana de la comunidad latinoamericana y cualquier pregunta súper contento de contestarlos y animarlos sobre todo animarlos porque muchas veces la barrera está aquí y eso no puede ganar o sea que vivas en este país y que tengas la oportunidad de desarrollarte en español porque vives en una ciudad español está muy bien pero o sea lo que se desbloquea cuando aprendes el idioma no te vas a arrepentir nunca o sea va a ser mucho más valioso el esfuerzo porque si cuesta cuesta dinero cuesta tiempo te puede dar hasta dolor de cabeza como me fue a mí pero se consigue like we just spoke English it can happen mira me está pidiendo mucho el código el tema está en que tienen que anotarlo recuerden que no pueden ir al código y hacer link ese es un punto pero igual yo lo voy a dejar una vez que yo concluya esta conversación con Alejandro voy a dejar una publicación y la voy a poner en las historias que seguramente por allí es más fácil entrar directamente a ese código de hecho de hecho cuando la voy a dejar con la colocada ahí super super de hecho el link está directo o sea si clican en el link ya se aplica el código automáticamente y si no igualito está Cambly guión inglés guión Sergio y adquieren el 50% de descuento así es así 22 horas para que lo hagan rapidito aprovechen esta oportunidad porque nunca es tarde nunca es tarde para aprender inglés tú puedes tener 70 años y todavía puedes perfectamente aprender inglés eso es importantísimo así que nada pues a charles pichón como quien dice you have to improve your skills you have to improve your English so do it do it right now ok yeah yeah bueno gracias Alejandro de verdad ha sido maravilloso poder tener este contacto hay mucha gente que está interesadísima me encanta eso porque sé que todos necesitamos de una manera u otra aprender inglés para todo ojo para todo inclusive para también pues ver televisión o ir al cine ojo aquí en Estados Unidos tú vas al cine tú no tienes closed caption tú vas al cine sin closed caption entonces tienes que entender todo o no total a donde sea que vayas a donde sea que vayas además que te va a abrir puertas que es un importante Alejandro no lo habíamos hablado porque es importante que en muchas ocasiones tú como quieras trabajar en algún área y pues te exigen inglés aquí en Estados Unidos claro estoy hablando del país aquí en Estados Unidos te exigen inglés entonces qué sé yo tienes que trabajar incluso en un restaurante en el restaurante te exigen inglés digo o mesonero tienes que aprender tienes que saber inglés sí no totalmente incluso o sea en este país sin duda pero incluso ya se está viendo en Latinoamérica que muchos de los listings de de trabajos sí de los listings de trabajos requieren inglés en Latinoamérica o oportunidades que son remotas en este mundo tan cambiante que evoluciona tan rápido las oportunidades remotas requieren inglés para trabajos que están ubicados en Colombia Argentina Chile Venezuela misma y entonces es una herramienta que no va a dejar de ser necesaria o sea va a seguir siendo una gran demanda y un gran requisito y bueno o sea hay que hay que hay que adaptarse el otro día me llamaron para un evento y me dijeron Sergio el único requerimiento es que sepas inglés y español y yo ¿por qué? bueno porque la la el target del público era pues tanto nativo o sea habla inglesa y por supuesto también la comunidad latina y te digo o sea al principio dije wow este bueno o sea yo como dicen por ahí yo le pico yo le pico a la inglés pero pero no pero o sea de pronto atreverme a hablar en público en inglés no sé si pueda no dije hombre vamos a darle vamos a hasta ahora no se ha concretado del todo pero dije sí porque no lo puedo hacer perfectamente o sea conozco los dos idiomas no hablo perfecto inglés pero bueno pero trataré de defenderme de la mejor manera que uno pueda sí lo que quiero es donde quiero ir con esto es que hay en todas las áreas en todas las áreas tú necesitas el inglés para cualquier cosa que necesites que requieras y como tú bien dices hoy en día en un mundo tan globalizado donde tenemos estas herramientas digitales mira de pronto te sale estás en Venezuela misma y te sale un trabajo online no sé en Singapur y tienes que aprender a saber inglés entonces mire para todos es importante saber acomoda el lugar inglés así mismo Alejandro gracias nuevamente ok recuerden que para obtener más información no solamente el cupón que lo vamos a dejar por todos lados sino también que pueden entrar a la cuenta de Instagram de los amigos de Cambia Américas que es el que lleva adelante justamente nuestro buen amigo Alejandro Alejandro Nieto es gerente de Cambly para las Américas de para Latinoamérica ahí está la cuenta arroba Cambly Américas por allí pueden entrar conocer un poco más ¿hay oportunidad de pronto de hacer una no sé una clase inicial como para conocer un poco más Alejandro? en este momento a través de ese link creo que no porque te lleva directo a eso pero de vez en cuando salen sin embargo yo diría o sea nunca esperen por eso o sea hay que darle ya entonces de momento no creo que haya pero con este cupón te queda prácticamente a un increíble precio así es así es importante entonces ya lo saben ahí tienen el link les voy a repetir para los amigos que están en TikTok conectados por acá es Cambly punto Cambly se inscribe C-A-M-B-L-Y Cambly punto bis con Z al final repito Cambly punto bis slash Cambly guión inglés guión Sergio por ahí está ese cupón del 50% si quieren aprovecharlo en estas 72 horas y bueno háganlo de una vez un fuerte abrazo Alejandro igualmente un placer Sergio que sigan los éxitos me encanta ver gente que estés bien y más adelante con tu familia ya me comentabas que tenemos una familia bueno muy bonita Dios te la bendiga y que bueno que continúen los éxitos eso es el tipo de personas que me encanta con las cuales me encanta conversar porque son ejemplos de lo que realmente somos los latinos y sobre todo los venezolanos un fuerte abrazo gracias igualmente que estés bien Sergio bye 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 bye